El pintor la respetaba lo mismo que algo sagrado y su querer lo ocultaba porque era un hombre casado ella lo camelaba con alma y vía es que está por la maia de su paleta y al igual que una llama se consumía en aquella locura negra y secreta y cuando de noche Córdoba dormía era como un llanto la fuente del potro el pintor decía ay chiquita piconera mi piconera chiquita esa carita de cera a mí el sentido me quita te voy pintando y pintando al ladito del bracero y a la vez me voy quemando de lo mucho que te quiero ay salga de San Rafael tener el agua tan cerca y no acabar la beber ella rompió aquel cariño y le dio un cambio a su vía y al pintor igual que un niño lloró y al mirar la perdía y cambió hasta la línea de su pintura y por calle y por calle y plaza lo vio la gente desojando la rota de su amargura como si en este mundo fueran ausentes y cuando de noche Córdoba dormía era como un llanto la fuente del potro el pintor el pintor decía ay chiquita piconera mi piconera chiquita cuando un día yo te diera por contemplar tu carita mira tú si yo te quiero que sigo y sigo esperando al ladito del bracero para seguirte pintando ay salga me la solea a ver que le olvide a verte y no poderte olvidar mira tú si yo te quiero que sigo y sigo esperando al ladito del bracero para seguirte pintando ay salga me la solea a ver que el día me ha pedido a verte y no poderte olvidar a verte y no poderte olvidar le diera gartoo Gracias.